Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Evenecer. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Evenecer, la señal que viene de Dios. Dios les bendiga, Dios les guardia, amados hermanos, amigos que nos escuchan en esta hora, la paz del Señor repose sobre nosotros. Amados, abramos la escritura hermanos en el Salmo número 48. Salmos número 48. Dice así la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion, a los lados del norte. La ciudad del gran rey, en sus palacios, Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola, ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor, como mujer que da luz. Con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tus misericordias, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra, se alegrará el monte de Sion. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sion y rodeadla. Cantad sus torres. Considerad atentamente su antemuro. Mirad a sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte. Dios bendiga su palabra, hermanos. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias. Bendecimos tu nombre en esta hora, Señor, dándote gracias por tu palabra. Oh Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de estar delante de ella. Oh Padre, recibe usted, Señor, la gloria y la honra en esta hora. Oh Señor, porque solo usted es digno, solo usted es merecedor, Padre. Oh Señor, recibe cada ofrenda de tus hijos en esta hora. Oh Señor, cada alabanza, cada adoración. Oh Padre, des labios de tu pueblo. Oh Señor, rogamos de tu gracia una vez más, de tu fortaleza. Oh Señor, que nos sumerjas en tu presencia, Padre, y tu espíritu sea derramado en cada corazón, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, así te lo rogamos. Amén. Santo Espíritu, quiero oír tu voz. Haz mis ojos ver y mi boca hablar. Y mi corazón, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Santo Espíritu, quiero oír tu voz. Haz mis ojos ver y mi boca hablar. Y mi corazón y mis manos puedan oír tocar a alguien con tu amor. Santo Espíritu, Santo Espíritu, quiero oír tu voz. Haz mis ojos ver y mi boca hablar. Y mi corazón y mis manos puedan oír tocar a alguien con tu amor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti, oh, sana, oh, sana, oh, sana, bendito es el Señor. Señor, santo, 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 Señor de gloria y majestad. Santo, 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 Quiero oír tu voz, haz mis ojos ver, y mi boca hablar, y mi corazón, y mis manos, puedan hoy tocar, alguien con tu amor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, oh sana, oh sana. Bendito es el Señor, santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti, oh sana, oh sana. Bendito es el Señor. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Como mi nieto, este, por un accidente, o sea, le tenía sed, y él pensó que había un envase con cloro, este, estaba debajo de la mesa, él pensó que era agua, y, bueno, él tomó el cloro, y, este, recuerdo que mi, 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 mi nuera estaba, este, desesperada, corría, en vez de, de llamarme a mí, pues, acudió a mi hijo, y yo le digo, pero qué pasa, ella se llama Carolina, yo le dije, qué pasa Carolina, qué te pasa, no, que, este, que mi nieto había consumido, había tomado cloro, y yo le dije, bueno, pero, qué pasó, no, que, está mal el niño, bueno, yo salí de mi casa, porque es cerca de mi casa, y, y fui donde estaba el niño, recuerdo que yo lo, lo tomé, y lo veo, y estaba, el niño estaba blanqueando los ojos, el niño decía, no, no me quiero morir, no me quiero morir, este, yo le dije, bueno, este, llegué, puse mis manos sobre él, y la gloria sea para nuestro Dios, este, le puse las manos en el, en el, en el estómago, y, pude ver, pues, tomé la autoridad que Dios me ha dado, pues, eh, como dice en su palabra, pues, eh, pondrá las manos sobre el enfermo y yo sanarán, eso es, eh, es Marcos 16, en acción, llegué, tomé la autoridad como Dios me la había dado, le puse la mano, pude ver como el niño fue reaccionando, después que volteó sus ojos, eh, fue reaccionando poco a poco, poco a poco, este, ya él se sentía bien, pues, eh, empezaron el corre-corre buscando un carro, yo le dije, bueno, está bien, como ya se había orado, yo sabía que el Dios que, que yo le sirvo es un Dios vivo, al cual yo testifico porque sé que es un Dios vivo, este, buscaron el carro, yo le digo, está bien, tú lo vas, lo vamos a llevar, le dije a la mamá, vamos a llevar al niño para la gloria de Dios y para testificar de la obra que Dios hizo en él, vamos a llevarlo, pero cuando llegamos al hospital, yo estoy segura, le dije yo a mi nuera, que ese niño no va a tener nada, cuando llegamos al hospital, en el camino, yo hablaba con él, le comentaba, le decía, ¿cómo estás, John Denver?, se llama John Denver, yo le decía, John Denver, ¿cómo estás tú?, le decía, bien, abuela, bien, abuela, está bien, esa es la palabra, está bien, y, y, ¿cómo te sientes?, bien, 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 bueno, yo iba, yo iba, de gracias, gracias a mi Dios, gracias a nuestro Dios, gracias, y cuando llegamos al hospital, pues, veo, no, ¿qué pasó?, le digo, bueno, doctora, el niño tomó cloro, sí, le dice, le dice la doctora, ¿tomó cloro?, ¿y por qué te lo tomaste?, empezó él a jugarse con la doctora, la doctora, yo le digo, doctora, este, no, este, acuéstelo allí, y, bueno, doctora, ¿y qué le va a hacer?, no, este, vamos a acostarlo allí, le colocamos una, una solución, y, doctora, ¿y qué le va a poner?, este, le voy a poner un omeprazol, y yo le dije, ah, ok, doctora, sí, pero él no parece que haya tomado cloro, y yo le dije, no, doctora, él tomó, sí lo tomó, lo consumió, pero ya Dios hizo la obra, ah, bueno, entonces, vamos a colocarte la, 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 la solución, el omeprazol, a los 20 minutos te la llevas, lo vemos y te lo llevas, entonces, pude ver también cuando estaba en ese lugar, en el hospital, cuando había un, otra persona que había tomado el mismo cloro, y lo pude ver como lo tenían ahí hospitalizado, pues, y, y yo testifico porque yo, yo solamente llevé al niño, al, al hospital solamente para testificar de mi Dios, porque yo sé que mi Señor lo había hecho en el mismo momento, en cuanto se oró, ya el Señor había neutralizado todo eso, de hecho, él no vomitó, él no tuvo ninguna reacción, porque mi Dios, al Dios al cual yo le sirvo, es un Dios vivo, un Dios que tiene poder, y él, en el momento, él neutralizó todo mal, y este testimonio es para la gloria y la honra de nuestro Dios. Escuchemos al hermano, Isaías Mejía, en el mensaje, La Elegida. Gloria, Señor, ahí es, estamos en este lugar, de frente a estas cámaras, para llevar nuevamente la palabra bendita del Señor, esa palabra que es la que enriquece, y no añade tristeza con ella, porque esa palabra es eterna, y esa palabra trae vida, cuando usted reconoce a Dios en lo que él habla, en lo que él dice, sabe que esa palabra que usted, Dios le da, usted la recibe, usted la obedece, esas son palabras de vida eterna. Entonces, Dios, su infinita gracia y misericordia, ha traído en este tiempo una restauración para aquellos que están, verdad, preparados para recibir esa restauración, porque recuerde que el hombre cayó en el principio, la doctrina que el Señor también cayó ahí en el concilio de Nicea, porque ahí comenzaron, verdad, los dogmas y las creencias falsas. Entonces, en ese concilio, pues, hasta hoy, hemos conocido, pues, que Dios prometió una restauración, porque algo había caído, restaurar, es verdad, volver a lo original, a lo que había sido caído. Y le damos gracia al Señor, porque él cumplió su palabra, cuando él dijo, yo restauraré. Y cuando dijo, yo restauraré, está hablando de que el hombre, su iglesia, sus hijos, iban a volver otra vez al principio de la doctrina de Cristo, la cual él enseñó, porque esa doctrina, verdad, que él enseñó y los apóstoles enseñaron, en el concilio de Nicea, pues, establecieron allá en Roma los 350 años después de la muerte del último apóstol. Entonces, allí entró el anticristo, el diablo, y establecieron dogmas, creencias falsas, que eso ya venía rodando ya, porque Pablo, verdad, estaba hablando del anticristo, que ese espíritu estaba ya en acción y estaba pegando sencillamente a la ocasión para hacer lo que hizo después allá en aquel concilio. Pero le damos gracia al Señor que Dios cumple su palabra y que esa restauración que él prometió, pues, está hoy aquí, en pleno acontecimiento de lo que él dijo y lo estamos viendo, pues, en nuestras vidas, en vidas que Dios ha traído de creencias falsas, de tantos dogmas y tantas organizaciones que hay hoy en día. Pero, como hablábamos en estos días, aquí, en frente a estas cámaras, que Dios está donde está su palabra y donde está su palabra está su espíritu para él vivificarla y darle vida a aquellos que creen la palabra. Bien, le damos gracia al Señor y por ustedes que están escuchando y viendo el programa a través de esta cámara, le damos gracia al Señor porque, en realidad, pues, le damos gracia al Señor por eso porque él dijo las palabras que Dios se ha hablado son espíritu y son vida. Y cuando usted oye la palabra de Dios y trae fe, ¿por qué? Porque el oír es que viene la fe. Y ese don, pues, no es de usted ni es mío, sino de Dios que da para que usted crea en él. Pero hay tanta confusión hoy en el mundo religioso que hay muchas voces que están sonando por ahí y engañando, pues, a la gente creyendo que es la voz de Dios y Dios tiene una sola voz y es su palabra. Entonces, cuando alguien viene a hablar lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, entonces ya sabemos que es un anticristo, sabemos que es falso, sabemos que no es verdadero y tenemos que cuidarnos, pues, de esas cosas porque Dios ha prometido revelaciones para este tiempo y si a usted le llega una revelación, pues, cuadrelo con la Biblia porque si no cuadra con la Biblia, esa no es ninguna revelación de Dios. Será una revelación de otro lado, pero no de Dios. Y para comenzar queremos, pues, leer el capítulo 17 del libro de San Juan. Queremos leer allí para que sea el Espíritu de Dios el que nos enseñe, pues, en esta hora lo que Él ha revelado para esta hora, porque han habido bastantes revelaciones de Dios que Él tenía prometido para hoy, para que sus hijos le creyeran a Él y no le creyeran, ¿verdad?, a lo que los hombres puedan decir. Pueden ser algo muy razonable, puede ser algo muy bueno y pintadito con floquesitas y todo, pero si no viene de Dios, si no lo dice Dios, pues, es falso. Leemos, entonces, la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. En el libro de San Juan, el capítulo 17, vamos a leerlo hasta donde el Señor nos diría. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Señor, glorifica a su Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciese, y ahora, pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las escribieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya yo no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, y guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Que los que has amado, a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque has amado, me has amado, desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. Quiero hacer un énfasis en este último versículo. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. Dios bendiga su palabra, que sea el Espíritu del Señor, abriendo nuestro espíritu, para que veamos lo que Él nos quiera decir. Dios bendiga su palabra, vamos a tener un momento de oración, para que sea el Señor, ¿verdad?, el que abra las Escrituras. Padre, gracias te damos por esta hora, cuando podemos leer esta Santa Biblia, Señor, en la cual la podemos abrir con nuestras manos, pero en nuestro espíritu, en nuestra alma, tú eres el que puedes abrir esta Escritura, y darnos a conocer aquello que tú dijiste un día, a quien el Hijo, a quien el Hijo lo quisiera revelar. Hay tantas cosas ocultas en esta Escritura, en estas Biblias, en esta Biblia, hay tantas cosas ocultas, Señor, del hombre, que el hombre la puede interpretar a su manera, pero la verdadera interpretación es aquella que lo inspiró, aquel que lo inspiró, que fue tu Espíritu Santo. Gracias te damos, ahora hable la Escritura, Señor, y que aquellos corazones que han de creer en ti estén dispuestos, Señor, para que se cumpla la Escritura, para que ellos estén en mí y yo en ellos. Esa es una perfecta unidad que tú quieras ahora con tu pueblo, Señor. Aquellos que tú les distes, aquellos en los cuales tú diste tu vida por ellos para redimirlos, para llevarlos a su condición original, hoy, Señor, es el día cuando estás tú cosechando, Señor, lo que un día sembraste. Tú has sembrado tu palabra en hombres y mujeres y esa cosecha se está llevando hoy a cabo. Tú estás reclamando, Señor, lo que tú compraste allá en la cruz de El Calvario. Por eso es que tu palabra lo acaba de decir, que no somos del mundo, Señor, somos seres sobrenaturales y vestidos de carnes estamos en esta tierra porque tu palabra lo dice, que somos extranjeros, somos embajadores y somos advenedizos en esta tierra. Llegote pues ahora, Señor, que seas tú el que hable aparte a este ser de mí y aquellos que han de abrir su corazón, que seas tú, Señor, el que le indiques y les digas las cosas ocultas que están en esta escritura. Gracias te damos por tu palabra ahora en el nombre de Jesucristo, Señor, abre nuestros labios y publicará nuestra boca tu alabanza. Gracias, Señor. Bien, qué precioso es, ¿verdad? Cuando leemos esta escritura y el Señor dice, ¿verdad? Que estamos en el mundo pero no somos del mundo y somos seres sobrenaturales, ¿se sabía eso? Lo que pasa es que estamos vestidos de carne como se vistió al Señor Jesucristo un día, el Dios de la gloria se vistió porque Él quería que el mundo lo conociera y como Dios es espíritu, Él se presentó un día allá en Israel en aquel monte y el que tocara ese monte era hombre muerto y ese monte se encendía, volaban las piedras y todo eso y el pueblo se asustó y le dijo, no, Moisés, habla tú con Dios y después tú nos dices lo que Dios nos quiera decir pero su presencia es muy terrible, no podemos soportarla. Entonces, Dios en su infinita gracia y misericordia en su mente infinita se vistió de carne para que el mundo lo conociera para que conocieran su amor para que conocieran ¿verdad? ese amor divino que Dios tiene por la humanidad yo digo tiene porque todavía el Señor te está llamando a ti que estás truco de corazón que estás anteponiendo lo que Dios te quiera decir a cualquier interpretación o a cualquier idea que tú puedas tener pero recuerda es lo que Dios dice en su palabra Él dice si hoy oyeres su voz no endurezcáis vuestros corazones y recuerde que nosotros somos salvos por gracia no por ninguna obra buena que usted haga porque le dé comida a los pobres porque repata su hacienda para hacer esto y para hacer aquello para que usted pueda tener los millones que tiene y pueda repartirlo a los pobres eso no lo va a salvar a usted porque la Biblia dice no es por obra para que nadie se gloríe porque el hombre entonces si Dios salvara así entonces Él iba a decir yo me salvé porque yo hice esto porque yo hice aquello por tantas cosas que yo he hecho Dios me va a salvar no Dios no lo va a salvar a usted por eso Dios lo va a salvar a usted es si usted toma la sangre de Jesucristo ¿verdad? como para perdón de sus pecados el sacrificio que Él hizo por usted entonces usted va por buen camino pero no es por nada bueno que usted ha hecho porque en pecado nos concibió a nuestra madre y entonces en pecado estamos y usted y yo tenemos que tener una obra del Espíritu Santo ¿verdad? en nuestras vidas para entonces que la obra sea del Espíritu de Él y no suya entonces por gracia es que somos salvos no por lo que podamos hacer algo que hagamos lo que sea no cuenta a favor nuestro gracia es lo que nos salva por gracia soy salvos por medio de la fe y la fe tampoco es algo suyo es un don que Dios le da para que crea en Él y permítame le añado a esta mujer gracia cuando está hablando de mujer gracia pues estamos hablando de su esposa permítame llamarla así la señora gracia la señora elegida esta señorita gracia de la que voy a hablar la Biblia declara dice a la señora elegida allí se fijan elegida viene la palabra señora elegida una señora entre todas las otras señoras ha sido elegida una así como María fue elegida para que su viente estuviera Dios con nosotros en Manuel el hijo de Dios Dios escogió una señorita llamada María para que naciera el unigénito hijo de Dios eso se llama elección elegida la señora elegida la señorita Jesús como podemos decirlo también como lo fue la virgen para traer el cuerpo de Dios sobre la tierra ella fue una mujer elegida Dios escogió a María para que entonces viniera el hijo de Dios a través de un vientre virgen para que entonces ese Dios hecho carne porque Juan 1 lo dice verdad el verbo se hizo carne el verbo es la palabra de Dios él habló y puso una célula de sangre allí en el vientre de María y también puso el óvulo lo hizo él porque ahí no había ninguna sensación humana para que apareciera el hijo de Dios porque Dios hizo sombra en el vientre de María y lo que estaba allí era un engendro del Espíritu Santo entonces hay lecciones de Dios como acabamos de leer ve y el Señor dijo he guardado lo que del mundo me distes entonces quiere decir que aquí en este mundo hay hijos de Dios que están aquí en este mundo y están vestidos de carne también pero son hijos de Dios son la palabra manifestada para esta hora recuerde que los atributos de Dios son pensamientos manifestados de Dios entonces si usted estaba en Dios usted tiene que aparecer hoy como hijo de Dios porque usted era pensamiento de él y sencillamente Dios los materializó ¿verdad? aquí en esta tierra vistiéndolos de carne pero en realidad este no es el hombre que hizo Dios a su imagen el hombre que hizo Dios a su imagen es un ser sobrenatural en la cual usted no lo puede ver con estos ojos porque Dios es espíritu y cuando él lo hizo a su imagen al hombre lo hizo fue como un espíritu igual a él pero él lo vistió de carne agarró tierra sopló y metió al hombre ese espíritu lo metió dentro de este cuerpo entonces estamos aquí en el mundo y aparentemente somos todos iguales pero no hay una elección de los que estaban en él por eso la pregunta por eso la palabra dice si mis palabras permanecen en vosotros y si permanecen en mí y ustedes en mi palabra pidan lo que quieran y entonces les será concebido ahora ahora fíjense usted la perfecta combinación si estuvieras en mí y mis palabras estuvieran en vosotros entonces quiere decir que si nosotros estábamos en él allá ante la fundación del mundo estábamos en su mente hoy también estamos en él ahora ¿cómo sabe usted que está en él? porque usted obedece la palabra de Dios usted se ve retratado en la palabra de Dios así como se ve en un espejo y usted ve que está sucia la cara tiene una mancha usted se limpia porque el espejo le está diciendo que tiene una mancha en la cara tiene un sucio la palabra le está diciendo a usted todas esas cosas la palabra le dice a usted si usted anda bien o anda mal entonces si anda mal como nacimos en pecado entonces usted viene y se mide en el espejo de la palabra y si usted es sincero y si usted es un hijo de Dios usted viene y quita lo malo que tiene su vida porque se está viendo en el espejo de la palabra entonces usted viene y empieza a caminar con él porque usted estaba en él y lo que pasa que estábamos esta carne es un velo ¿verdad? que no nos permite ver más allá sino de lo que nosotros vemos con estos ojos naturales pero nosotros estábamos en él porque si usted no estaba en él hoy no aparece en esta tierra como hijo de Dios usted y yo tenemos que manifestarnos como hijos de Dios creyendo su palabra creyendo todo lo que está escrito de usted y de mí por eso el Señor hizo lo que hizo porque él sabía quién era por eso él le dijo a los discípulos perdón le dijo a los fariseos él le dijo escudriña las escrituras a ver si yo no le estoy dando cumplimiento a aquellos que está escrito de mí aunque los hijos de Dios hoy tienen que dar el cumplimiento a lo que está escrito de ellos él le dijo al Señor les dijo yo les voy a dar a ustedes el ministerio de la el ministerio de la reconciliación entonces si el Señor nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación entonces usted tiene que reconciliar el mundo es con Dios usted no tiene que reconciliar al mundo con una organización ni con un dogma ni con creencias de hombre usted tiene que ser reconciliado con Dios primero para que reconcilie al hombre con Dios porque si usted se reconcilia con un dogma o con una organización o con una denominación usted se está reconciliando con una denominación más con Dios porque la reconciliación es con Dios, usted con Dios porque Dios nos dejó a nosotros, nosotros dejamos a Dios entonces por eso es que él vino a reconciliar al mundo consigo mismo a sus hijos consigo mismo, pero entonces como él se fue y envió al Espíritu Santo, entonces él nos dejó el ministerio de la reconciliación para que nosotros reconciliáramos al hombre, a la mujer con Dios no sé si me explico hermano, pero eso se lo dejó él a usted y a mí, si somos hijos de Dios entonces tenemos que buscar las almas que están perdidas para llevarles esta palabra y que ellos se reconcilien con Dios, y eso es lo que estamos haciendo hoy, estamos hablando la palabra de Dios revelada que él nos dio para esta hora, para que el hombre de Dios, el hombre de Dios sea reconciliado con él nuevamente porque él nos dejó ese ministerio ahora, también Dios ha escogido a una dama elegida la cual es su novia ella es elegida y espero que seamos miembros de ella en este día por todo el mundo, mejor dicho por toda la nación esperamos que seamos miembros del cuerpo de Cristo escogidos elegidos con una vocación que dijo el libro de los Efesios dice Pablo allí que hemos sido elegidos con una vocación ¿verdad? para entonces mostrar el misterio de Dios en su cuerpo entonces es para representar a Dios en esta tierra en sus múltiples manifestaciones que él ha de hacer aquí en esta tierra a través del cuerpo místico del Señor Jesucristo entonces si es una lección es alguien que Dios eligió para que hiciera un trabajo aquí en la tierra como Pablo explicó hablando de este cuerpo es perfecto este cuerpo humano ¿verdad? cuando usted se hiere un miembro de su cuerpo el otro miembro lo ayuda ¿verdad? ejemplo si en este deo ¿verdad? yo me doy un machucón o cualquier cosa esta mano lo ayuda porque somos miembros de un mismo cuerpo eso lo identifica usted cuando usted ama a su hermano cuando usted no tiene discordia con su hermano cuando usted cree en el bautismo del Espíritu Santo cuando usted cree en el bautismo en el nombre de Jesucristo cuando usted cree en el programa de Dios para hoy que envió ministerios y dones para establecer un orden en su iglesia entonces usted está preordenado por Dios ¿verdad? para ejecutar aquí en este mundo como en bien por el cuerpo de Cristo una misión entonces ¿cuál misión es? eso depende de que que clase de miembro usted en el cuerpo si es ojos si es manos si es orejas si es oído si son ojos si es mente entonces Dios le da a usted una unción para que haga un trabajo en esta tierra y eso es un misterio que Dios se lo revela a usted porque Efesios lo dice él le dio lo eligió con una vocación en otra palabra mi hermano si usted está ¿verdad? en los caminos del Señor a usted le gustaría ser apóstol le gustaría ser evangelista le gustaría tener un don de profecía le gustaría tener un don de lenguas le gustaría tener un don de intercesión quiero decirle que eso se lo da Dios a usted eso no lo va a pedir usted porque eso está preordenado por Dios para usted y entonces ahí es donde usted tiene que rendirse y yo tengo que rendirme para que entonces Dios ejecute su obra aquí en la tierra a través de usted estamos hablando de una novia elegida de una señora elegida estamos hablando de un cuerpo que Dios ha establecido en esta tierra para hacer una obra en esta tierra usted lo verá en los próximos días porque la venida del Señor que está cerca y antes de que su pueblo sea recogido de esta tierra usted lo verá con sus propios ojos porque Él lo prometió Él dijo que levantaría una iglesia sin manchas sin arruga y esa será la manifestación de Dios en sus hijos aquí en la tierra porque de aquí de esta tierra vamos entonces a pasar un milenio con el Dios y después Él regresará con su novia con su esposa ataviada para establecer el reino entonces aquí en esta tierra y a esta tierra cuando Él regrese con su novia ya esta novia ya esta tierra habrá sido reformada con terremotos con bombas con todas esas cosas Dios la va a transformar entonces eso es el plan de Dios para hoy y si usted está metido en el redil y usted usted se considera miembro del cuerpo de Cristo entonces usted tiene una buena visión porque Dios le ha revelado quien es usted en el cuerpo del Señor y nosotros podemos ver ¿verdad? también Dios ha escogido una dama como dijimos una dama elegida para hoy para que cumpla los mandamientos de Dios para que cumpla el programa de Dios para que cumpla lo que Dios tiene programado para hoy ella lo va a cumplir porque ella se va a rendir de tal manera a Dios que va a ser uno con ella pues estamos hablando de una unidad que el Señor oró allá en Juan 17 Padre para que como tú y yo somos uno ellos juntamente sean con nosotros uno ahí está exactamente el número de Dios tres qué precioso es cuando usted ve la palabra con lo que Dios ha mostrado entonces la ilustración aquí muestra la relación de la novia con Cristo la dama elegida y como ella sabía debía ser traída a él de dónde vendría y cómo sería traída a él la iglesia aquí en la ilustración que estamos viendo es ilustrada por una mujer siendo que una mujer siempre es un tipo de la iglesia porque la iglesia es considerada una novia una novia ella es la novia del Señor Jesús el hijo de Dios siempre si ustedes observan miren la condición y la conducta de las mujeres y verán dónde va la iglesia estamos hablando mi hermano de cosas que usted está viendo en el mundo en el mundo pecaminoso y también en el mundo religioso porque yo quiero que pongan un poquito de atención verdad a lo que el espíritu está diciendo siempre si ustedes observen miren la condición y la conducta de las mujeres y verán dónde va la iglesia no está diciendo dónde va la novia sino dónde va la iglesia porque la iglesia también allá se identifica como novia del Señor pero está bastante lejos de ser la novia porque está desobedeciendo a supuestamente el novio que ella dice lo está desobedeciendo en todas las formas y condiciones que Dios establece en su palabra ahora esto algunas de estas declaraciones pudieran parecer extrañas para algunos de ustedes pero complementan el mensaje que tengo del Señor que estoy tratando de presentarle a las personas una uno observa todo en la natural como está desarrollándose la naturaleza y lo observa eso coincide también con lo espiritual porque Dios verdad siempre tipifica lo natural con lo espiritual y si ustedes ven la conducta de las mujeres en el mundo hoy observen la conducta de la iglesia mundana hoy habrá una iglesia mundana hoy pues la biblia también lo declara la biblia habla de una bifalsa y de una bifverdadera entonces no estamos hablando por hablar estamos hablando conforme a las escrituras entonces la iglesia mundana hoy simplemente observen por supuesto ahora también está la conducta de la novia espiritual la iglesia también observen eso porque lo natural así también llamada reclama ser novia la novia verdad la la natural también reclama ser novia de Cristo ella reclama ser novia de Cristo pero su conducta mostrará que es novia de Cristo es la pregunta pues y usted puede observar en la calle y puede observar aquí en el mundo eclesiástico a ver si no se parece la mujer aquí y la mujer allá la mujer aquí en la iglesia y la mujer aquí en la calle así como la mujer mundana la condición es que está así está también la mujer que se dice ser llamada la novia de Cristo ahora eso no está muy lejos de que usted lo vea usted ve cómo se presentan en inglesias llamadas cristianas llamadas de la novia con mujeres semidesnudas con mujeres verdad que no es que odiamos a las mujeres no mi hermano hay mujeres que son verdaderamente damas nacidas de nuevo cristianas que merecen verdad sus méritos pero cuando usted ve ese esos desorden y esas depravaciones en iglesia llamada evangélica pues usted se da de cuenta que esa es la iglesia mundana de la que estamos hablando ahora si ustedes ven la conducta de la mujer ahora permítame decirlo de nuevo aquí y no se sientan mal simplemente estamos hablando de verdades que usted está viendo con sus ojos en la calle no sé si estoy hablándoles a todos a través del país que yo considero que es la dama elegida entonces si sucede que hay ministros aquí que no estén de acuerdo pues solo guarden su paz por unos momentos y escuchen verdad escuchen para que ustedes vean que lo que estamos hablando pues usted mismo lo está observando o quizás usted mismo esté involucrado en eso pero estamos hablando claro para que usted se devuelva si es de Dios y si no pues proseguirá por ese camino porque no es de Dios porque si es de Dios usted ve que está mal y todo aquello verdad iniquidad es aquel que sabe hacer el bien y no lo hace sabe que es verdad que lo que la palabra está diciendo es verdad pero usted lo sigue haciendo bueno usted tiene libre albedrío verdad y Dios va por ahí el día del juicio pues usted él va a considerar eso hoy que usted tiene libre albedrío y usted escogió eso pues en aquel día usted entonces se va a enfrentar a ese Dios todopoderoso que verdad estableció sus leyes y usted sencillamente por seguir una tradición usted siguió la tradición y desobedeció al Señor como le dijo el Señor aquellos religiosos en su día ustedes han quebrantado la palabra de Dios con sus tradiciones han sobresalido los mandamientos de los ancianos y los mandamientos de Dios los han apartado y han obedecido los mandamientos de los ancianos y entonces Dios pues les dijo eso vestido de hombre y se lo dijo porque Dios era Dios y él no está con el pecado él está con su palabra ahora en este fíjese en este carácter cuando usted vean a las mujeres su alboroto haciendo lo que quieren observen la iglesia está haciendo eso mismo usted ve las mujeres en la calle del Bogotá haciendo eso y diciendo pues que ella es la mujer del hogar y que el marido tiene que hacer lo que ella dice porque tiene un título porque esto y aquello resulta que están quebrantando la palabra de Dios en todas las condiciones ¿por qué? porque el Señor dijo la mujer tiene que sujetarse al hombre y el hombre por supuesto no va a maltratar a la mujer porque ella es un vaso frágil y también tiene que considerar pero hoy la cosa se ha vuelto al revés la mujer es la que manda muchas veces en el hogar en el trabajo y hasta en la iglesia ellas dicen yo en la casa él es el señor pero en la iglesia yo soy la que mando resulta que la Biblia dice que él no ha mandado a ninguna mujer a predicar ni a enseñar usted dice ese señor que está hablando ahí está medio loco cuando usted se sienta allá en el gran trono blanco y Dios abra la Biblia y les ponga eso ahí entonces usted va a decir aquel tenía razón pero ya para qué ya no hay oportunidad es hoy cuando usted puede tener oportunidad de devolverse y usted me dice pero Dios me dio un ministerio a mí y ha sido próspero usted cree que el ministerio de juda no fue próspero el señor le dio autoridad a juda para que sacara demonios y orara por enfermos y donde está juda hoy entonces estamos hablando verdades bíblicas mi hermano y mi hermana y amigo usted me disculpa usted me diga hermano porque usted está siendo muy crudo pero es que tengo que ser crudo el señor Jesús Cristo fue crudo en su tiempo y le digo ustedes han quebrantado la palabra de Dios con sus tradiciones usted la ha hecho inválida no tiene validez para mis hijos porque la están enseñando de una manera torcida híbrida lo híbrido no tiene vida entonces observen la novia espiritual observen la novia espiritual y observen entonces la mujer en la calle cuando usted observa la mujer en la calle y observa la mujer espiritual hay una diferencia porque la mujer la novia espiritual verdad la Biblia dice que no usará la mujer hábito de hombre entonces la mujer espiritual observa la Biblia y como es espiritual y como viene es una mujer elegida es una novia elegida es alguien elegido por Dios ella está elegida para que obedezca a su esposo para que obedezca a las leyes divinas entonces como Dios figura verdad la mujer como la iglesia entonces hay dos clases allí una mundana y una espiritual entonces el espiritual se viste como Dios dice en su palabra y actúa como Dios dice en su palabra y la mundana sigue la corriente del mundo y sin embargo se llama novia de Dios pero aquí estamos siendo claro para que usted no sea engañada como engañó Satán a Eva y Satán la engañó verdad ella no sabía el mal ella conocía el bien entonces si tú pruebas de ese árbol se te van a abrir los ojos y tú vas a ser como Dios vas a conocer el bien y como vas a conocer el mal resulta que ella no conocía el mal porque ella andaban desnudos y no sabían que andaba pero hoy usted conoce el bien y conoce el mal sin embargo conociendo el bien y el mal a cuantos llamados cristianos no ha engañado el diablo hoy ahora ¿por qué? ¿por qué llegan y razonan la palabra porque cuando estamos hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal estamos hablando de Satán ¿y por qué se comparó Dios con un árbol y comparó también al diablo? porque un árbol tiene la ley de la reproducción entonces la mujer y el hombre se reproducen tienen hijos ¿verdad que sí? usted siempre va a un gran de caraota y nace muchas caraotas usted se casa pues con el matrimonio santo que Dios manda pues usted tiene hijos tiene frutos eso fue lo que pasó allá en el huerto del Edén lo que pasa es que la gente ¿verdad? cree en otras cosas pero resulta que cuando Dios le dijo a ella el día que comas de ese árbol ese día morirás ¿usted entiende lo que le quiero decir? el día que comas de ese árbol no de una manzana porque ahí está la contradicción de lo que la gente habla de una manzana si el Señor le dijo de todos los frutos del huerto puedes comer entonces ¿cómo es que pecó comiendo una manzana cuando el Señor le dio la orden de que comiera cualquier fruto de todos los frutos entonces aquí está hablando de otro fruto y si Dios no se lo revela usted no lo va a saber entonces quiere decir ¿verdad? que hay dos iglesias una espiritual y una mundana y el Señor dijo por sus frutos los conoceréis ahora ¿cuál es el fruto de una dama espiritual? ¿y cuál es el fruto de una dama mundana? pues el fruto de una mujer espiritual lo llevamos a la escritura y lo vemos en el espejo de la palabra y esa mujer elegida está cumpliendo del que la eligió que es un santo tres veces santo y un Dios todo el poderoso que la eligió para que fuera su novia ¿verdad que sí? porque Dios tres veces santo no va a elegir una mundana que se para enseñando todas sus partes en un show vistiéndose de una manera horrible y pintándose la cara como cualquier cosa y el pelo como cualquier cosa Dios no va a elegir una novia de esa calidad porque Dios es tres veces santo entonces si Dios es tres veces santo pues él va a elegir una novia santa que le obedezca a él en su palabra porque si no no entonces siguiendo pues observen la novia espiritual cuando ella empieza a tener un avivamiento cuando ella empiece a tener un avivamiento cuando ella comience a regresar y a alinearse con la palabra de Dios vuelvan entonces a observar como es que la escritura en ese tiempo habrá un mensaje que saldrá rápidamente para tomar a esa novia tomar a esa mujer la elegida para tomarla y hacer que ella haga como la Biblia cuando estamos hablando de un avivamiento estamos hablando de algo que la persona tiene en sí pero viene el espíritu de Dios y aviva eso que estaba adormecido que es la simiente de Dios guardada allí en su corazón y esa persona se da de cuenta que algo pasó en su vida y Dios con su espíritu santo la unge la vi la vivifica su palabra que estaba allí porque recuerde que la palabra es una simiente la palabra es algo que Dios sembró desde antes la fundación del mundo en su corazón pero como yo no hacía en pecado pues yo estaba divagando en el mundo de pecado pero algo me decía que eso estaba mal pero yo seguía pero que eso está mal que eso no puede seguir así porque que eso está mal no puede seguir no puede seguir y ese y eso daba latencia allí en el corazón entonces llegó un día en que se oyó esa palabra de Dios porque el oír viene la fe viene porque el oír la palabra de Dios y entonces vino ese espíritu de Dios y trajo la palabra aquí al oído la bajó al corazón del hombre y entonces ese hombre despertó y dijo un momentico yo estoy haciendo algo malo yo no tengo por qué hacer eso porque algo me dice que eso es malo que no lo puedo seguir haciendo allí es cuando Dios entonces despierta su simiente y ese hombre y esa mujer entonces es lo que dice aquí cuando ella comienza a regresar y alinearse con la palabra de Dios vuelvan entonces a observar cómo es que la escritura en ese tiempo habrá un mensaje que saldrá rápidamente para tomar a esa novia tomar a esa mujer elegida para tomarla y abrirle los ojos y decirle tú no puedes seguir así porque tú eres hija de un santo tú eres hija de Dios y Dios es tres veces santo y Dios es inmaculada sin pecado y sus ojos no puede ver en el mal porque sus ojos son santos entonces allí es cuando hay un avivamiento avivamiento es algo que usted tiene en su corazón pero está como adormecido entonces viene Dios y lo vivifica con su espíritu santo vivifica la simiente la palabra que Dios se embró allí y usted despierta a ser un hijo de Dios y usted entonces abre los ojos y ya odia esas cosas malas que usted hacía dígame usted si usted ha sido despertado a eso eso es lo que es un avivamiento un avivamiento es cuando Dios une su palabra en usted con su espíritu santo y la palabra recuerde la palabra es una simiente y el espíritu santo es el que la hace que viva entonces esa palabra se vuelve una vida en usted y usted ya no puede hacer lo malo así quiera hacer lo malo no puede porque es una simiente es una naturaleza que lo lleva a obedecer a Dios y hacer lo que Dios dice entonces Dios pues así como el mundo Satanás el engañador que engañó a la primera novia para que pecara contra Dios por dudar su palabra porque Eva dudó su palabra porque ella si no lo hubiera dudado ella le hubiera dicho diablo Dios me dijo que no comiera de ese fruto y no lo voy a hacer pero porque si eso que tú no lo has probado pruébalo para que tú veas como bueno no porque el Señor me dijo que no pero así sea bueno no lo voy a probar sin embargo como le estábamos hablando hoy estamos en la misma condición que Adán y Eva tenemos el libre albedrío para escoger y tenemos más conocimiento que ellos porque ellos no conocían el mal pero nosotros si conocemos el mal y sabemos cómo es que trabaja Satán sin embargo cuántas personas llamadas cristianas están siendo engañadas por Satán porque Satán viene y le lleva a su mente a razonar la palabra de Dios y la palabra de Dios no se razona la palabra de Dios se cree porque ella es vida a todo el que le cree estamos siendo claro mi hermano y mi hermano y mi amigo no estamos aquí con tapujos ni tratando de engañarle a usted para que venga a una iglesia queremos que vaya a la palabra queremos que vaya a Cristo queremos que vaya al autor y consumador de todas las cosas ahora Satán es el gran engañador y está engañando mucha gente hoy que van a pasar por la tribulación porque Satán los ha engañado con su razonamiento y le dice Dios no es malo tú crees que Dios te va a matar si tú eres esto tú eres aquello tú le has dado comida a los pobres tú eres bueno tú no le haces mal a nadie cuántas personas aparentemente hay que son mejores que un cristiano con el Espíritu Santo pero eso no quiere decir que es un cristiano un cristiano es aquel que tiene la vida de Dios y hace cosas extrañas para el mundo y el mundo lo condena porque hace cosas extrañas porque Dios es un Dios raro a veces lo manda hacer cosas extrañas a usted y no estamos hablando de pecar no estamos hablando de hacer cosas sucias sino cosas espirituales extrañas que Dios las manda hacer y usted cree que es otra cosa y ahora hoy viendo nosotros la iglesia natural en su evangelio intelectual apartándose más y más de la palabra es un evangelio social nos damos cuenta que las mujeres del mundo en las calles miembros de ellas se comportan así en esa misma atmósfera uno no se le puede decir uno no se los puede decir han perdido todo el sentido común de la decencia la gente y de esa manera han sido con la iglesia y uno puede verla yendo directamente al concilio ecuménico tan cierto como cualquier cosa y directamente a Roma tan rápido como puede porque está profecitado y allí está esa es su conducta eso es esa iglesia representa a la mujer mundana ahora vamos a ver su doctrina está en el espejo de la palabra no está porque cuando usted cree que Dios son tres dioses diferentes cuando usted cree que Dios es una santísima trinidad ese es un dogma antibíblico porque cuando estamos leyendo aquí en Juan 1 perdón en Juan 17 él dice y en este esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero el único no son tres el único a quien a Jesucristo a quien has enviado ahí está ¿a dónde lo envió? el único Dios ¿a dónde vino? aquí en la tierra ¿cómo vino? vestido de carne yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese ¿cuál obra? la obra de redención usted se pone a leer aquí el capítulo completo lo leímos la obra de redención ahí está hablando de lo que yo he guardado aquellos que del mundo me diste tiempo pasado y a eso están elegidos y a eso están preordenados por Dios para establecer un reino aquí en esta tierra por eso es que estamos hablando ¿verdad? según la escritura y él dice pero cuando venga el espíritu de verdad él los guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y ojará saber las cosas que habrán de venir ahora cuando venga el espíritu de verdad él nos guiará a toda verdad ahora ¿cuál es el espíritu de verdad? ¿no es el espíritu santo? ahora si él dice que nos hará a saber las cosas por venir y nos guiará a toda verdad ¿cuál es la verdad? él dijo yo soy el camino la verdad y la vida ¿a quién nos va a guiar entonces? a la palabra a Jesucristo entonces cuando venga ese espíritu de verdad él nos guiará a toda verdad porque aquí había un espíritu de mentira de engaño que creíamos que Dios era tres divinas personas que creíamos que el bautismo era en el Padre y Espíritu Santo cuando él dijo yo he venido en nombre de mi Padre ahora ¿cuál era el Padre de Jesús? el Espíritu Santo ¿qué lo hace a él? ¿tres? ¿lo hace a él? ¿dos? uno solo lo que pasa que él como un Dios tenía atributos tiene atributos y él estaba llegó como el atributo de hijo aquí a la tierra pero era el mismo porque eso fue que él quiso glorificarse a sí mismo con Lázaro que tenía cuatro días estaba podrido tenía guzano y él a propósito tuvo cuatro días por allá porque si él viene ori y lo sana y no se glorifica a sí mismo él dijo yo soy la resurrección y la vida ahora ¿quién es el que resucita un muerto? no es Dios entonces él dijo yo soy yo soy la resurrección sí señor yo sé que en el día postre no es que yo soy yo estoy aquí yo estoy aquí ¿dónde lo pusiste? ahora ¿están entendiendo? ¿que él era Dios vestido de carne? ¿estará Dios hoy vestido de carne aquí en la tierra? vamos a ver lo que hizo él allá y qué está haciendo hoy él dijo las obras que yo hago vosotros también las haréis están haciendo hoy las iglesias la obra que hizo Dios allá en Jesús las obras que yo hago vosotros también las haréis entonces las obras de Dios son obras sobrenaturales y aquí hay escrituras que nos hablan él fue el enviado de Dios y cuál es la obra de Dios que creáis en el que él ha enviado entonces cuando él envía verdad al hombre que le toca en su edad al señor Jesucristo le tocó allá pero nosotros tenemos siete edades de ahí para acá de siete edades de la iglesia donde él mandó hombre aquí en la tierra para una obra que creáis en el que él ha enviado es la obra de Dios ahora cómo sabe usted cuando un hombre llega aquí en la tierra enviado de Dios ese hombre tiene que tener una identificación escritural ese hombre tiene que estar en la Biblia ese hombre tiene que tener las mismas señales que hizo Jesús entonces ese hombre que viene aquí en la tierra está identificado en la escritura porque es un hombre que va a traer cosas sobrenaturales y lo que va a hablar no es común ese hombre cuando viene va en contra de las domas de las creencias falsas porque el señor Jesucristo en su tiempo él no se identificó con una organización de su época ni con los fariseos ni con los saduceos ni con los escribas ni con los otros porque habían creo que seis o siete religiones en esa época y él no dijo yo salí de aquí yo salí de allá él dijo salí de Dios y vuelvo a Dios esta novia elegida que Dios está eligiendo aquí hoy mejor dicho que él eligió ante la fundación del mundo pero está siendo despertada hoy esa salió de Dios ¿por qué salió de Dios? porque eran pensamientos de él atributos de él y esos atributos están aquí en la tierra manifestados como hombres y mujeres aparente común y corriente como los demás pero con el Espíritu Santo entonces por eso es que es tan necesario del nuevo nacimiento porque el nuevo nacimiento lo va a llevar a usted entonces a ser partícipe de la naturaleza divina de Dios recuerde se está efectuando un matrimonio hoy aquí hoy aquí en el mundo pero usted no lo está viendo porque es en el mundo invisible es en el mundo sobrenatural Dios eligiendo perdón Dios despertando a su novia Dios despertando a la señora elegida Dios despertando a su señora a su novia para llevársela de aquí de la tierra y esa novia esa señora va a hacer las obras que él hizo antes de irse de aquí de la tierra antes de ser ractada simplemente estén atentos y ustedes lo van a ver no va a pasar mucho tiempo porque lo que nos rodea en el mundo exterior y lo que nos rodea aquí en nuestro mundo interior también nos está mostrando que ya su venida está a las puertas pero por otra parte observen de nuevo a la iglesia espiritual como ese grupo de personas llamado a salir los elegidos durante cada avivamiento con Martín Lutero sucedió de la misma manera en la reforma sucedió igual en el tiempo de Guayle sucedió igual cuando los peste costales comenzaron ellos pusieron a esas mujeres de nuevo en línea con la palabra y después se apartan y regresa ella otra vez al caos pero entonces es el tiempo en que la gente está lista para entrar en línea y hay un mensaje que sale y ellos se alinean con él entonces que es lo que estamos hablando Dios tiene una señorita elegida una señora elegida hoy y ella podía estar en el mundo pero cuando esas palabras simiente que Dios sembró allí vino y la vivificó ese es un avivamiento vino y vivificó esa simiente esa palabra que estaba allí esa persona despertó a que no era de este mundo y cambió entonces de manera de pensar y ese hombre y esa mujer corren a los requisitos que Dios demanda hoy arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y van a recibir entonces la vida de Dios van a recibir el Espíritu Santo eso es lo que es un verdadero cristiano y hemos hablado de una iglesia mundana y hemos hablado de una iglesia espiritual aquí están en la tierra y ambas reclaman ser la novia pero hay una que está identificada elegida y usted la va a conocer por sus frutos Dios le bendiga el Señor les guarde si hay algún enfermo de su alma y si hay algún enfermo en el cuerpo aquí está el todopoderoso Dios sanador para que vea que usted él resucitó de los muertos de hacerse la señal de su resurrección cierren sus ojos ahí donde están y oremos Padre gracias te damos por esta obra cuando podemos presentar tu palabra pura santa esa palabra que liberta al hombre Señor que lo lleva a esas condiciones a esas esferas altas y espirituales para que te conozcan Señor quien eres tú gracias te damos ahora te pedimos Señor si hay alguien escuchando viendo esta palabra y que te enfermo de su alma para esa alma también hay una resurrección Señor porque estábamos muertos en delitos y pecados y tú llegaste Señor y no levantaste de esa condición y si está enfermo de su cuerpo también tú lo hiciste en la cruz del Calvario ten misericordia Señor y que ellos puedan levantar su fe en esta hora y sean sanos para la gloria de tu nombre lo pedimos amén Señor y amén el Señor les bendiga esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de Dios escucharás el llamado del gran águila nuestro Señor Jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios sentado en lugares celestiales con Cristo por la revelación de Dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el Señor les bendiga para las alturas espirituales que el Señor les bendiga Gracias.